Hola chicos, el día de hoy les vamos a enseñar cómo sincronizar de cero al último bloque buscamos varios vídeos y no hay, así que vamos a hacer los primeros Hola chicos, bienvenidos a sus vídeos Chia Series yo soy Marvin Montana y juntos vamos a estar construyendo la economía del futuro ¡Comenzamos! Como pueden ver aquí está apenas en ceros, sin bloques y sin conexiones esto es realmente sencillo, solo debemos de salir de Chia y debemos de tener un respaldo, ya sea de otra computadora, de un amigo o de nuestra propia instalación anterior que tenga esta carpetita database vamos a copiar esos dos archivos los vamos a pegar en disco local C usuarios, su usuario y en Chia, aquí van a MyNet Database como pueden ver aquí hay un archivo de 76 kilobytes y de 16 aquí hay otro de 5.660.000 y uno de 4.000 esto es porque estos ya fueron sincronizados antes en otra computadora lo reemplazamos esto lo que es, es la cadena de bloques de Chia entonces nos va a permitir saltar desde cero hasta el último bloque que tengamos grabado en este en este caso era el 480 y tantos mil podemos proceder a abrir Chia clic derecho, ejecutar como administrador y solo queda esperar a que conecten aquí como pueden ver ya apareciendo sincronizado así que vamos a ayudarle un poco esto depende de a que servidor se estén conectando en este caso es para para América, para Yusa que de hecho me parece que ya lo está haciendo solo pero aquí como pueden ver con nod.chia.net en el puerto 844 nos conecta al 480.991 lo cual es bueno quiere decir que ya alcanzó la altura que debe aquí estaba por poner otro comando que es ChiaDatabase.net y el puerto 844 pero en este caso me parece que ya no fue necesario como pueden ver ya está en los 480.000 y aquí se empieza a ver movimiento solo hay que esperar que esta hora igual esta otra que esta ahora igual esta otra y debería de sincronizarse esta sincronización rápida sirve en todas las demás cadenas como Flax, Spare y Chain Green obviamente deben de ser su database de cada uno si es para Flax el database de Flax si es el de Spare el database de Spare que se encuentra exactamente en la misma ubicación que el punto Chia abajito pueden ver que está el punto Spare y abajito está el punto Chain Green y así muy bien si este video les fue útil recuerden suscribirse dejar sus comentarios manita arriba y vamos a estar dejando otros videos de cómo hacer una instalación limpia de cómo sincronizar en Core Pool de cómo hacer plots automáticos con solo un clic así que si les gusta todo este contenido no olviden suscribirse vamos a estar dejando abajo los nodos a los que se pueden conectar desde América Latina principalmente el norte y el centro para el sur es posible que sean otros distintos y listo como pueden ver lo que alcanzó la hora y ya me muestra como sincronizador de esta manera pudimos sincronizar en solo un par de minutos cuando este proceso toma 3 o 4 horas les recordamos que es importante que tengan una computadora de un amigo para copiar estos dos archivos y antes de copiar estos dos archivos es importante cerrar porque si vamos en este momento a Chia van a ver que hay más archivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 archivos vamos a proceder a cerrar debemos dejar que cierre normalmente y solo nos van a quedar dos estos dos son los archivos que vamos a recuperar en una USB para poder sincronizar posteriormente en una nueva computadora cabe mencionar que si tienen Core Pool van a tener dos configuraciones esto lo pueden ver desde punto Chia MyNet Config y van a tener estas dos esto cuando tienen Core Pool se sugiere hacer el proceso que explicamos anteriormente desde una instalación limpia porque si no deben de cambiar este por config1 el nombre y este borrarle el guión bajo back para que config sea la de Chia y no la de Core Pool porque si inicia la de Core Pool les puede dar problemas para sincronizar incluso sin haber hecho el proceso que indicamos así que se sugiere desde una instalación limpia si ya tenían Core Pool y modificaron la configuración solo deben volver nuevamente las configuraciones como estaban a back y a config o más rápidamente pueden descargar el minero de Core Pool y instalar nuevamente eso sería todo suscríbanse y hasta el próximo video